Esto es arrebatado, guau, 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 batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Esto es arrebatado, guau, guau, batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Esto es arrebatado, guau, guau, batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Esto es arrebatado, guau, guau, batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Mueve ese booty que a mí me seduce, cuando quieras mami invita a ese cruce. Eres fenomenal, adicto a lo normal, tremenda demonio, le gusta bellaquear. Me gusta ese booty tan rico que lo mueve, dale mami vente que aunque ya no te atreve. Me dice que soy tu king, pero tú mueves ese booty como Cardi B, que tan sexy. Atractiva, pero bien discreta, ella en las discos se moja y se suelta. Atractiva, pero bien discreta, ella en las discos se moja y se suelta. Esto es arrebatado, guau, 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 batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Esto es arrebatado, guau, guau, batuta en las pampitas pa' que el lombo y van tumpao. Esto es arrebatado, wow, wow Pa' to' tan los pampitas pa' que el lombo iba a tumbao Esto es arrebatado, wow, wow Pa' to' tan los pampitas pa' que el lombo iba a tumbao Le gusta su print, le gusta lo caro Escucha el big win, se activa cuando jalo Que nadie se alborote Dale mami, vente, dale, dale Que yo ando a fuego, te hazle Estilo vieja escuela, como daddy yankee La combi completa, como los canli Le gusta su print, le gusta lo caro Cuando escucha baby win, se activa cuando jalo Le gusta su print, le gusta lo caro Escucha baby win, se activa cuando jalo Esto es arrebatado, wow, wow Pa' to' tan los pampitas pa' que el lombo iba a tumbao Esto es arrebatado, wow, wow Pa' to' tan los pampitas pa' que el lombo iba a tumbao Whitey produciendo El indomable pa' D.F. Yeah Nova Legacy Guatemala y Ecuador Oíste papá Urban Royal Family Yeah Traducido por Marie Arias